Hace apenas unos años la amenaza de la industria automovilística china parecía muy lejana, sin embargo a día de hoy las cosas han cambiado y mucho. Las marcas chinas están desembarcando a gran velocidad en el mercado europeo lideradas por firmas como Beide. Beide ahora mismo es la marca más vendida de China, por delante incluso de Volkswagen. Se especializa en la fabricación de híbridos enchufables y eléctricos puros, dos tipos de vehículos que ahora mismo suponen más del 50% de las ventas de turismos en China. Por lo tanto no es de extrañar que en un tiempo récord Beide se haya convertido en un actor muy importante en el panorama internacional. Uno de sus principales caballos de batalla es el SEAL, una berlina mediana de 4,80 metros de largo encuadrada en el segmento D, por lo tanto rivaliza contra propuestas como el Tesla Model 3. El SEAL suele considerarse el buque insignia de la familia Ausean, desarrollada por Beide con los mercados extranjeros en mente. Su lenguaje de diseño se desmarca claramente del lenguaje Dragonface que podemos encontrar en los Han y Tang, que pertenecen a la serie Dynasty. Sus faros son bastante afilados y tienen una lágrima que engloba las funciones de intermitencia y luces diurnas. En el paragolpe también tenemos unas luces diurnas separadas con estos leds concéntricos, los cuales tienen unas formas bastante orgánicas. El capó es bastante bajito, lo que he unido a unos guardabarros más voluminosos, recuerda hasta cierto punto al Porsche Taycan, salvando las distancias evidentemente. Una cosa que no me ha terminado de convencer es que los faros no son matriciales, sí que son full led y tienen un muy buen funcionamiento por la noche, pero tratándose de un coche con un enfoque claramente tecnológico me parece una oportunidad perdida. Y hablando del capó, debajo tenemos un Frank con 52 litros de capacidad, muy práctico por ejemplo para llevar los cables de carga. A pesar de que se trata de una berlina de cuatro puertas, ya veis que el perfil del SEAL es el de un fastback, esto le proporciona un coeficiente aerodinámico de apenas 0.22, uno de los mejores de su categoría, si no es verdad que el Hyundai Ioniq 6 es un pelín mejor. El buen trabajo aerodinámico realizado por Beide queda patente a través del uso de elementos como estos tiradores escamoteables para las puertas. La temática marina que da nombre a la serie Eusean se deja anotar por ejemplo en el uso de una moldura en forma de branquias en la luna de custodia. Lo mismo ocurre en las taloneras. Las llantas por su parte son de 19 pulgadas. La zaga es una de mis partes favoritas del coche, en mi opinión tiene un aspecto muy elegante. Los pilotos son continuos y si bien no es una solución especialmente original, ya que muchos otros fabricantes actualmente la están utilizando, lo cierto es que le aporta un toque deportivo. El difusor que encontramos en el paragolpes es bastante generoso. La tapa del maletero por su parte está un poco vacía debido a que se ha suprimido la frase build your dreams que podíamos encontrar en las primeras unidades del SEAL. Si eres de los que piensa que los coches chinos no están bien acabados, permíteme que te diga que te equivocas. El SEAL se siente un coche muy bien construido, robusto e incluso lujoso. La plancha superior del salpicadero está realizada en un material acolchado que también encontramos en la zona superior de las puertas. Hay distintas piezas con costuras vistas para mejorar la calidad percibida. Además, tanto la plancha frontal como los medallones de las puertas cuentan con un material textil que aporta un plus de calidez al conjunto. Los ajustes son sólidos y no hay grillos ni rebabas. Tras el volante encontramos una instrumentación digital de 10,25 pulgadas. La verdad es que da una información muy completa, aunque sí que es verdad que el diseño de la interfaz es un poco anticuado y no termina de casar con el resto del coche. Lo mismo ocurre con el sistema de infoentretenimiento, que se asocia a una pantalla táctil de 15,6 pulgadas. El sistema se basa en Android, no Android Automotive, como el que podemos encontrar en los Polestar o en los Renault eléctricos, sino un Android de móvil con una capa de personalización de la propia BID. Su funcionamiento es, en líneas generales, correcto. Da una respuesta rápida, es bastante fácil de utilizar, etc. Pero como ya os he dicho, el diseño de los submenús a mí no me termina de convencer. Por otro lado, tenemos una característica muy típica de los BID y es que la pantalla puede girar sobre sí misma para adoptar un formato vertical u horizontal. La mayoría de los controles del climatizador se encuentran en la propia pantalla, incluyendo incluso los de orientación de los aereadores, que no son manuales. A mí esta solución no me gusta nada y me parece muy poco práctica. Prefiero poder orientarlos con la mano, que es muchísimo más rápido y evita distracciones. En cualquier caso, es una solución que cada vez está más extendida entre rivales, como por ejemplo el Volkswagen ID.7. Tenemos algunos controles manuales en la consola central, por ejemplo, para conectar el climatizador y ponerlo en modo automático. Además, por supuesto, del selector de marchas, el auto hold, el modo parking, etc. La consola central incluye también un cargador inalámbrico para smartphones, que por cierto, es doble. También tenemos debajo del reposabrazos un hueco portaobjetos muy generoso. Los asientos son comodísimos, integran los reposacabezas y además cuentan de serie con calefacción y ventilación. La verdad es que para afrontar viajes largos me parecen muy recomendables. Un rasgo bastante típico de los coches chinos es el enorme espacio para las piernas que suelen ofrecer en la segunda fila de asientos. El sill no es una excepción, ya veis que el hueco para las rodillas es enorme. Otras cotas no están tan trabajadas. Por ejemplo, la altura queda un pelín justa. Yo mido 1,75m y es verdad que me quedan 4 dedos hasta el techo, pero una persona de más de 1,80m seguramente no vaya tan sobrada. La anchura queda también un pelín justa para 3 pasajeros. Dos van a ir muy cómodos. Lo bueno es que la plaza central es bastante aprovechable porque el asiento es relativamente plano y no tenemos túnel central. Tenemos dos salidas de aireación, unas tomas USB para cargar dispositivos electrónicos y un reposabrazos central con dos portabebidas. Los acabados están igual de cuidados que las plazas delanteras. Esto queda patente, por ejemplo, si echamos un ojo a las puertas, que tienen un material mullido en la zona superior, así como una inserción textil en la intermedia. Los asientos, por su parte, son comodísimos. En definitiva, es un coche en el que da gusto viajar. Otra característica muy típica de los coches chinos es que, al priorizarse el espacio en la segunda fila de asientos, el maletero se resiente. Ya veis que el SIL tiene el botón de apertura situado en una posición muy baja. Si bien el portón está motorizado, el hueco que queda es bastante pequeño. Por otro lado, la capacidad es de apenas 400 litros, una cifra más digna de un compacto de 4,30 metros de largo que de una gran berlina de 4,80. La gama del Bay de SIL está compuesta por dos versiones. Una de tracción trasera de 313 caballos, que es la que estoy probando ahora mismo, y otra con tracción total, dos motores y 530 caballos. La primera acelera del 0 a 100 km por hora en 5,9 segundos. La segunda rebaja el crono a 3,8 segundos. En ambos casos, la velocidad punta es la misma, 180 km por hora. La batería, por su parte, también es común. Tiene 82,5 kWh de capacidad y es de tipo LFP, litio ferrofosfato, una química por la que BID lleva años apostando y que ofrece, entre otras cosas, una vida útil de 5.000 ciclos. En un coche con 500 km de autonomía, 5.000 ciclos vendría a equivaler a 2,5 millones de kilómetros de vida útil. Nada mal. La autonomía homologada por el modelo de tracción trasera es de 570 km WLTP. El de tracción total se queda en 520 km WLTP. La batería se denomina Blaze y es de tipo estructural. En cuanto a la carga, se alcanza una potencia máxima de 11 kW en corriente alterna y de 150 kW en corriente continua, tardando 26 minutos en pasar del 30 al 80% y 37 minutos en pasar del 10 al 80%. El sistema eléctrico es de 400 voltios. Ahora BID acaba de introducir en China un restyling del modelo que incluye un sistema de 800 voltios. Esta versión debería llegar al mercado europeo de cara al año que viene. Rebaja los tiempos de carga bastante, haciendo el 30 al 80% en 20 minutos y el 10 al 80% en 25 minutos. Otros cambios introducidos en esta actualización es un salpicadero totalmente nuevo con unas formas más sobrias y menos orgánicas y un volante de 4 radios en lugar de 3. Ahora voy a hablaros un poco del comportamiento dinámico del coche. La versión de tracción trasera que estoy probando tiene una amortiguación muy blanda, lo que le da un confort de marcha muy destacado. Aísla de forma muy eficaz de las irregularidades del asfalto. Eso sí, a cambio es un coche que no se siente especialmente ágil, aunque por otro lado al pesar dos toneladas lo que sí se nota es bastante bien asentado sobre el terreno. Su comodidad queda reforzada por el buen trabajo de aislamiento realizado por BID, algo a lo que ayuda por ejemplo el uso de unas ventanillas laminadas. La versión con tracción total tiene una puesta a punto diferente, aunque yo personalmente no la he podido probar, así que no puedo dar mi opinión sobre si cambia demasiado respecto a este modelo. Durante mi prueba de consumo con el modelo de tracción trasera, que he realizado a una velocidad media de 120 km por hora, el consumo se ha situado en 17,8 kWh a los 100 km, lo que equivaldría a una autonomía en condiciones reales de entre 420 y 460 km. Durante el trayecto la temperatura ambiente fue de unos 20 grados centígrados, el climatizador estuvo en todo momento conectado a 24 grados y por supuesto circulé con el control de crucero adaptativo como lo haría cualquier persona en un viaje de larga distancia. Una cosa que creo que BID debería modificar es la forma en la que da los datos de consumo y es que solamente tienes dos opciones, o el consumo en medio del coche durante toda su vida útil desde la primera vez que arrancó cuando fue fabricado o el consumo medio de los últimos 50 km. Tú no puedes seleccionar el consumo, por ejemplo, de un trayecto concreto, algo que yo personalmente no termino de entender. Los asistentes a la conducción, como ocurre en otros modelos de BID, son uno de los aspectos a mejorar. El control de crucero adaptativo tiene un funcionamiento simplemente correcto, se echan de menos funciones, como que cuando pongamos el intermitente el coche empieza a acelerar para facilitarnos la maniobra de adelantamiento. El centrado de carril en general tampoco va mal, pero cuando vienen curvas demasiado rápidas o demasiado cerradas hay que tomar el control del coche. Es posible que con la inminente actualización esto cambie, ya que el SEAL de 2025 tendrá un LIDAR asociado al sistema de conducción semi-autónoma D-Pilot, que entre otras cosas será compatible con la conducción semi-autónoma en ciudad. La versión de tracción trasera tiene un precio de partida en nuestro mercado de 46.990 euros antes de ayudas, mientras que si optamos por la tracción integral se va a los 48.990 euros. En China existe un modelo con una batería más pequeña de 60 kWh, no está claro si más adelante llegará, pero en caso de hacerlo probablemente plantaría cara al Tesla Model 3 Real Wheel Drive. La dotación de serie del coche es muy completa, de hecho no existen opciones más allá del color de la tapicería y de la carrocería. En definitiva, podemos concluir que el BEI de SEAL es un producto muy competente frente a sus rivales coreanos, estadounidenses y europeos, así como una muestra de lo muchísimo que ha avanzado la industria china en los últimos años. Pero es que eso no es todo. Los grupos chinos están avanzando a gran velocidad. Apenas dos años después de la presentación del SEAL, ya os he comentado que BEI de SEAL ha presentado una profunda actualización que mejora bastante un producto que ya de por sí no tiene demasiadas pegas. Por lo tanto, estad atentos porque en los próximos años esta marca va a dar mucho de qué hablar.